Sander Sayas gana por decisión unánime venciendo al brasileño Patrick Teixeira. Domingo 9 de junio del 2024, el boceador Sander Sayas coronó una velada colmada de Puerto Riquiñida dentro del teatro en el Madison Square Garden venciendo al brasileño Patrick Teixeira durante 10 asaltos para apuntarse a una victoria por decisión unánime por anotaciones de 190, 190 y 99, 91. Cuesta victoria, Sayas retiene los cinturones nabo de la Organización Mundial de Boceo OMB y a su vez de la NAV, ambas de las 150 libras. Sayas asimismo recibió el galardón Miguel Cotto que se le concede a una figura que se presenta en el histórico recinto. Enhorabuena y felicidades al campeón orgullo Boricua. Suscríbete a Noticias del Cielo Baiseta en TikTok, YouTube, Instagram y ahora por Spotify.